Hola, hola, vaticornios. Y acá estamos otro día. ¿No? ¿Ah, no? Esperemos un poquito que lo voy a decir algo a mi hermana y vuelva al tirante. ¿Vale? Empecemos. Y después me lo metes. ¡Uh! Yo no mande quieta, cabrón en la seta. Me voy a jugar a la puerta. Y menos en esta. En la rifa que tengo, se venía en esta. Mora fina, se la recta. El diablo me inyecta. Y saca las niñas a vueltas. ¡Iu! ¡Iu! Por acá, se que se que se agravedan. ¡Iu! ¡Iu! Por acá, se que se que se agravedan. Pregunta a mí que es. He metido un gol y tengo alfileras orando la medicina Tu jefa se pasa pendiente de mi Me llaman para el bebé, digo que sí Solo es una puta bebé que nací Tu rojo y babonito no vivo así Pero lo tengo que hacer Yo luego lo tengo y yo veo que sí Normalmente en ese pasado lo sé Porque la me llaman que este erosion Al fin sí Que esta irá Pero lo Александr quiero que no esté Si! No entiendo que esto mío Con el co-migo segmento03 Vengo para el bebé, quiero Yo me bloqueo, me dice papi, me dice tío, ropa, lo voy por la estación, también la fama por la miración. Nunca me entreté su corazón, pero yo me entro en mi condición. Sigo mi vida, vivo el cabrón, siempre vivo en mi latino. Salí solito del callejón y me compro una manzana de un niño. Tengo la grasa, tengo el pico, esta tío, no veo la masa, se me llama mi diquera. ¿Cuál es esa tan bruta pregunta que pasa? ¿No sé? La juventud directa al cambio, porno, te lo bloqueamos al cambio no dos conceptos. Todavía se pasa por miento y por dirme Que ya va para leer el río que soy yo Aquí mi puta vez te quedas bien Sabemos que nada más de nosotros es una de las estrellas Nueva mamá, muy rica, más 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 rica Andamos controles, sabes y sabes, verdad, muy rica Rooka, marrooka, 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 marrooka El lento sin batería, molón en gancho o se la tomó en el barrio y me pongo mucho con el cho pero para que se me voy a poner con el cho yo soy maliante como yo no sé lo que sé es que el hombre se me sigue después o tú y yo sé o yo me gusta y si se saca se usa si me cualeta a las noches que son los que se me voy a me gusta la noche confusa que si conmigo te cruza a donde vamos a lavar brindando como en una palusa me gusta que si conmigo te cruza te disca, me gusta que si se acabe que si me gusta te sube oi 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 ak oi oi ¡Gracias por ver el video!